Hola, buenos días. Hoy les voy a enseñar a hacer una secuencia de ejercicios con esta banda elástica para glúteos, ¿ok? Y vamos a hacer la primera variación. Lo primero que voy a hacer es me voy a poner mirando hacia abajo, apoyándome en las manos y mis piernas. Con la banda elástica la voy a poner aquí en la rodilla, así presionándola de un lado primero para poderla sujetar bien. Y la primera variación va a ser es como patada, hacia atrás, así. Patada, pero dejando la rodilla un poco flexionada, ¿ven? Así. Y voy. Y al subir la pierna aprieto el glúteo. Va. Voy a hacer 20 de cada pierna. Y al subir la pierna. Eso es. Va. Muy bien. Esa sería la primera variación. La segunda, voy a extender la pierna, aprieto el glúteo y voy a hacer hacia arriba pulsitos. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora voy a hacer la tercera. Voy a ir acá al lado y levanto la pierna hasta la altura de la calda y regreso. Acá. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Nueve y veinte. ¿Ok? Voy a hacer la última variación y es, me voy a apoyar otra vez, las bandas elásticas siempre las tengo aquí en la rodilla. Y voy a abrir un poquito las piernas. Voy a apretar la nalga, voy un poco hacia atrás. Voy a bajar y hago y aprieto. Es, y aprieto el glúteo. Ahí. ¿Ok? Eso es. Estos ejercicios los pueden hacer en casa súper fácil. Vamos. Eso es. Muy bien. Eso es. Dame cinco más. Eso es. Y uno. Y aprieto ahí. Muy bien. Y ahora voy del otro lado. Lo mismo. Las mismas variaciones. Voy a apretar otra vez. La banda elástica, la apoyo aquí en la rodilla. Y voy a ir con patadas hacia atrás. Acá. ¿Ok? Vamos. Veinte. Eso es. Muy bien. Veinte. Vamos. Eso. Eso es. La siguiente en extensión. Acá y voy hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Tres. Catorce. Quince. Cinco más. Eso. Muy bien. Siguiente. Voy al lado. Uno. Dos. Tres. Esto lo deben hacer cuatro rounds. Y repetir veinte veces cada variación. Vamos. Cinco más. Vamos. Eso es. Y el último. Otra vez. Voy a poner aquí el ladito. Abro un poquito las piernas. Aquí. Voy a contraer el glúteo. Bajo. Y aprieto. Eso. Aprieto el abdomen. Aprieto el glúteo. Si ustedes quieren que sea un poco más pesado. Se ponen unas pesitas. Se ponen cuernas. En los hombros. Y lo hacen. Vamos. Eso es. Vamos. Ahí es. Aprieto. Al irme hacia atrás. No me siento totalmente. Solamente intento sentarme. Pero no lo hago. Vamos. O sea. Solamente toco un poquitito mis talones. Vamos. Dos más. Uh. Muy bien. Bueno. Con estos ejercicios pueden hacer trabajo de glúteos. La banda puede ser entre más fuerte. Van a sentir más el estímulo en el grupo muscular. Del glúteo. Ok. Bueno. Los dejo y los espero para más tipsitos acá en mi canal. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias por ver el video.